Aparezca Jorge Valdivia, el pase en profundidad para Esteban Paredes, está, ahí está Paredes, sin ángulo, un costado, el centro, arriba, gol, Mar González, gol, 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 chilenos, gol, ¡ah! Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, mató, 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 mató el centro de Paredes, aparece Mar González con golpe de cabeza, pelota en la red, pelota en la red, mató, 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 grande maestro, grande papá, así me gusta y así te quiero, Roja Linda, aparece Mar González, que no es titular, lo coloca en el segundo tiempo, Marcelo Viel, si responde el señor, así señores, Desata el delirio, desata la euforia acá, en el Nelson Mandela de Puerto Elizabeth, uno para Chile, cero para la escuadra de Suiza, 30 minutos de la etapa final del partido, lo estamos soñando, es verdad, Chile le gana por una fuera a Suiza, acá en el Mundial, gol.